¡Mírala! Me molesta lo que le está haciendo al joven Cristóbal ¿Lo que le estoy haciendo? Si usted se quiere amanecer, amanezcase, no hay ningún problema Pero no lo jale a él ¿Acaso no sabe todos los problemas que el joven Cristóbal tiene con su papá? ¿Y tú, tía, de qué vas? A ver, a ver, discúlpeme, pero usted no sabe dónde está parada Su hermano Leonardo se casó con Isabela Y su madre, Carmen Torres Acabó con la vida de mi hija ¿Quién es la chef aquí? Tú, Alesia Pero eres una cocinera empírica, no profesional ¡Uy! ¿Perdón? ¿Qué me has dicho? Perdonada estás Que yo sepa cocina no has estudiado, ¿verdad? Y solamente estás aquí porque tu padre es el dueño ¿O me equivoco? ¡Ale, ale, ale!